Tú, Espíritu y yo Derrámate sobre todo mi ser Tú me das fuerza para alabar a nuestro Dios, mi salvador Tú me alimentas con la fe para creer en el Señor Tú, Espíritu divino Lléname de todo el poder Tú, Espíritu divino Divino Levántame para renacer Tú me das fuerza para alabar a nuestro Dios, mi salvador Tú me alimentas con la fe para creer en el Señor En el Señor Tú, Espíritu divino Muéstranos el camino que nos lleva hasta Dios Tú, Espíritu divino Derrámate sobre todo mi ser Tú me das fuerza para alabar a nuestro Dios, mi salvador Tú me alimentas con la fe para creer en el Señor Tú, Espíritu divino Tú, Espíritu divino Lléname de todo tu poder Tú, Espíritu divino Divino Levántame para renacer Tú me das fuerza para alabar a nuestro Dios, mi salvador Mi salvador Tú me alimentas con la fe para creer en el Señor Tú, Espíritu divino 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 Tú, Espíritu divino